Hola, bienvenido nuevamente. Continuamos con nuestra transmisión desde la Ciudad de México, en el Centro City Banamex. Estamos en Expo Seguridad México y en este momento me encuentro con Ángel Cruz de Bosch. ¿Cómo estás Ángel? Muy bien, muchas gracias Tadeo. Bueno, bienvenido a este espacio. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ti por el espacio para poder platicar un poquito de todo lo que es seguridad. Bueno, vamos entonces a empezar a platicar. Cuéntanos primero de ti. Cuéntanos cuál es tu cargo en la compañía, dónde te mueves precisamente en la compañía. Sí, yo estoy a cargo de lo que es la línea de negocios para intrusión e incendio para lo que es Bosch México como gerente de marketing para esas dos líneas de negocio. Y hablemos de Bosch, contextualicemos a la gente que de pronto no tiene tan claro qué hace la compañía, en qué parte de la cadena estamos, qué tipo de clientes manejamos, en qué verticales nos movemos como Bosch. Sí, claro. Mira, Bosch es una empresa alemana y surgió de la parte de automotriz. Entonces, durante más de 50 años ha ido creciendo y tenemos lo que es herramientas eléctricas, lo que es línea blanca y hay una división específicamente para sistemas de seguridad. Ok. En la división de sistemas de seguridad fabricamos productos que es control de acceso, sistemas de video, sistemas de audio evacuación, control de acceso, intrusión e incendio. Estos son los productos que manejamos en lo que es la parte de sistemas de seguridad. Ahora, ya cambiamos nuestro nombre, antes éramos sistemas de seguridad, pero ya no nada más vendemos sistemas de seguridad, ahora nos llamamos Building Technologies. Entonces, ofrecemos no nada más seguridad, sino que también ampliamos nuestro portafolio hacia lo que es la parte de edificios inteligentes. Bueno, veo que hay un abanico ahí grande de soluciones. ¿Bosch se considera especialista en algo o realmente en todo este abanico que me cuentas estamos trabajando? Sí, nosotros, esta división en específico, somos especialistas en lo que es sistemas de seguridad y lo que es la parte de comunicación, que es una audio evacuación y lo que es esta integración de sistemas. Bueno, vamos a hablar un poco de las soluciones que trajimos para Dispo Seguridad México. Un asistente a la feria, ¿sabes en qué stand están de pronto? ¿Perdón? ¿En qué stand están? Bueno, nosotros nos encontramos afuera, justo en la entrada. En el pasillo. Exactamente, en el pasillo, justo en la entrada de lo que es esta expo. Bueno, alguien que visite el stand de Vox, ¿qué se va a encontrar? ¿Qué trajeron? ¿Cuál es la novedad o lo que más le estamos mostrando al asistente y al cliente? Ok, como parte de la estrategia, lo que decidimos fue mostrar nuestros equipos, nuestra tecnología con nuestros canales, con nuestros distribuidores. En el stand es para recibirlos a ustedes, a los clientes, poder hablar de los proyectos que tienen, y demás. Entonces, ahí lo que podemos hacer en nuestro stand es a platicar un poquito más de cerca con todos los clientes. Ahora, con los distribuidores tenemos lo que es una cámara que detecta incendio. Como parte de innovación, tenemos muy, muy en serio lo que es salvar las vidas. Entonces, esa cámara lo que hace es detectar incendio en cuestión de segundos. La detección es aproximadamente entre 15 y 30 segundos. La cámara está con uno de nuestros distribuidores, el distribuidor es DINET. Ahí lo que pueden ir es ver cómo funciona la cámara y para que vean que la cámara detecta el fuego en cuestión de segundos. ¿Qué más tenemos? Tenemos también lo que es la parte de Cloud Services para lo que es un panel de incendio. ¿Qué me sirve tener Cloud Services en un panel de incendio? De que los integradores puedan ofrecerle al usuario final un servicio de calidad en la cuestión de mantenimiento. Es decir, los integradores se pueden enterar cuando hay algún problema en la instalación, no sea algún detector sucio o demás. Además, los integradores se enteran por medio de su dispositivo móvil y ya pueden dar ese mantenimiento en cuestión de segundos para lo que es la conexión hacia el panel, para ver qué es lo que está ocurriendo. Ahí me mencionas el tema de la nube. De alguna manera, siento que la industria va toda hacia allá. Exactamente. Porque realmente es a lo que se le está apuntando. ¿Cómo está afrontando Bosch este reto? ¿Ya están metidos de lleno en este tema? Totalmente. Mira, hay una inquietud muy grande con lo que son los servicios en la nube. El tema del hacking. Muchas veces uno sube su cámara a lo que es el cloud y tiene la incertidumbre de podrán ver lo que está en mi casa o podrán vigilarme, los hackers o algo así. Nosotros tenemos muy, muy en serio esa parte, por lo cual tenemos un departamento desarrollado para lo que es el Data Security. Está probado de que las cámaras Bosch han resistido o han contrarrestado hasta 30 mil algoritmos de hacking. O sea, las cámaras Bosch son las únicas en el mercado que no les han encontrado vulnerabilidad alguna con respecto a este tipo de ataques. Eso nos hace competitivos en el mercado y eso obviamente da seguridad a lo que es el usuario final en el momento de adquirir nuestros productos. Pueden estar completamente seguros de que puedan tener un servicio completamente seguro con nuestros equipos. Bueno, ya que me estás hablando de servicios, de la seguridad, estamos hablando de alguna manera del cliente, del usuario. ¿Cómo ves que está el mercado? ¿Cómo ves que están los clientes? ¿Qué buscan los clientes hoy en términos de seguridad? En Latinoamérica, que es donde estamos. Claro, ya como bien sabes, la seguridad cada vez es más demandada. Muchas veces ya la delincuencia está incrementándose, entonces obviamente ya los usuarios van a buscar más tecnología para poder resguardar sus bienes. Entonces, en México sí tenemos crecimiento por parte de la marca y por parte de Latinoamérica también. Por ejemplo, en Brasil, Bosch en la parte de bancos es el número uno en lo que es cuestión de seguridad. ¿Por qué? Porque nuestros equipos ofrecen también, por ejemplo, los sensores de detección de intrusos evitan las falsas alarmas. Porque luego muchas veces pasa algún animal o pasa algún objeto que se mueve, que no tiene vida, que no sé, una pancarta o demás que genera falsas alarmas. Entonces, lo que están buscando más hoy en día los usuarios a nivel de Latinoamérica es confiabilidad y obviamente seguridad en cuanto a este tipo de situaciones. Ya que me hablas de Latinoamérica, ¿dónde está más fuerte Bosch? ¿En Brasil, en México, Colombia, en todo lado? ¿Con cuáles son los mercados y los países en donde más presencia y fortalezas tienen? Bueno, en México somos uno de los países con más presencia. Bosch tiene más presencia aquí en México. Y después está Brasil. Brasil también tiene una fuerte presencia en el mercado Bosch, sobre todo en la parte de detección de intrusos. En la detección de intrusos, los brasileños ven la confiabilidad de lo que son nuestros sensores y prácticamente te puedo asegurar que más del 90% de los bancos de Brasil utilizan nuestra tecnología para detección de intrusos. Vamos a volver un poco a la feria. Como les contamos, estamos transmitiendo desde Expo Seguridad México y quiero saber cómo les ha ido. ¿Cómo le ha ido a la marca en esta feria? Han participado seguramente en años anteriores. Ven una evolución. Ven que esta versión 2018 está funcionando bien. Términos de asistente, términos de calidad del asistente. ¿Cómo les ha ido? Sí, nos ha ido bastante bien. La realidad es que tenemos mucha afluencia en nuestro stand para lo que es. Hay mucha necesidad de saber cómo es que la marca funciona. Y para eso ya también tenemos una plataforma, una universidad online, porque es mucha la demanda que tenemos para saber cómo funciona la tecnología, qué es los canales a los cuales tengo que asistir. Entonces, para eso creamos un portal en el cual el usuario se puede ingresar, puede crear su usuario y contraseña y puede aprender más de los productos, porque tres días luego no es suficiente para poder atender a todo lo que son los clientes y demás. Pero la realidad es que hasta el año 2018 apunta muy bien para lo que es la marca, sobre todo para la parte de intrusión e incendio y sistemas de video. Y la realidad es que nos ha ido bastante bien. Vamos a finalizar hablando un poco de la asociación ALAS. Ustedes son socios corporativos de ALAS, un honor para nosotros. ¿Cómo sientes que aporta la asociación de todas maneras a una marca como vos? ¿Cuál es la importancia que ves que estemos en la feria, que hagamos el acompañamiento? Es muy importante. La realidad es que tenemos mucho apoyo de parte de ustedes. Por ejemplo, los webinars. Hay muchos webinars a los cuales, a nivel Latinoamérica, porque son una asociación muy importante a nivel Latinoamérica. Y la realidad es que, gracias a ustedes, nos podemos acercar a muchos clientes, porque los webinars nos abren un abanico más grande, todavía más allá de México. Yo he dado esos webinars y luego he recibido retroalimentación de clientes de otros países. Y entonces eso me da oportunidad de también ofrecer la marca a distintos países de México. Y ya los redirecciono y ya pueden obtener lo que es la solución de Bosch a nivel Latinoamérica. Entonces, la realidad es que es mucho el aporte que tenemos de parte de ustedes. Bueno, con esto finalizamos. Te agradezco mucho por haber aceptado esta invitación. Espero que lo hayas disfrutado. No, muchas gracias a ti, Tadeo. Gracias a ustedes, todos ustedes, por escucharnos. Y pues, hasta la próxima. Y para todas las personas que están conectadas con esta transmisión de ventas de seguridad en conjunto con ALAS, los invitamos a que sigan precisamente ahí conectados. Estamos transmitiendo desde Expo Seguridad México. Nos vemos más adelante. Vuelve el evento donde los directivos y tomadores de decisiones de la industria de la seguridad en Latinoamérica y el Caribe se reúnen para trazar el futuro del mercado. La cumbre gerencial ALAS llega a su octava edición. En el 2018, le seguimos apostando a la exposición tecnológica, el networking y la actualización académica como pilares fundamentales del evento que se realizará el 25 y 26 de julio en la ciudad de Miami. La agenda académica contará este año con un amplio temario pensado para las necesidades e intereses de los diferentes públicos y orientado por alrededor de 20 expertos y profesionales idóneos.